A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 27 de marzo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del grupo Bolívar y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Terpel. Como ya es habitual en nuestros informes técnicos, entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario, en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Canacol, que no logra mantener la tendencia alcista que había estructurado en jornadas anteriores. Su primera resistencia técnica quedaría ubicada en los 15 mil pesos, lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en su zona de resistencia. Y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. Proseguimos con este informe técnico diario en la acción de Terpel, que no logra mantener su estructura alcista en este marco de tiempo. Su primera zona de soporte técnico quedaría demarcada en niveles de 7 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo diario establece un movimiento lateral. La acción del grupo Bolívar, que abandona su estructura lateral para este marco de tiempo, su zona de soporte quedaría demarcada en los 63 mil pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo quedaría demarcado en los 167 mil 500 pesos. Para este periodo de tiempo se establece un movimiento alcista. Continuamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que mantiene como resistencia técnica niveles de 1.330 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos. En cuanto a su zona de soporte, para este marco de tiempo se conserva en los 1.275 puntos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que no logra superar su primera zona de resistencia ubicada en los 35 mil 200 pesos, este nivel que señalábamos en nuestros últimos informes, y un nivel de soporte técnico demarcada en los 32 mil 900 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que habría estructurado un cruce bajista de subema de 20 y 40 días, su soporte más cercano permanece en niveles de 26 mil 400 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 30 mil pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de Fuerzas Relativas se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. La acción de BHI, con una zona de soporte demarcada en los 238 pesos, y una resistencia ubicada en los 260 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Continuamos con la acción de Celsia, que mantiene como zona de resistencia niveles de 4 mil pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo diario, se mantiene en los 3 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento al cista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que se estaría negociando en niveles no vistos desde el año 2018, su soporte más cercano estaría ubicado en niveles de 8 mil 500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 9 mil pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene al cista. La acción de Cofi Colombiana Ordinaria, que sigue marcando como zona de resistencia niveles de 14 mil pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte, estaría en niveles de 13 mil pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que se ubica nuevamente en niveles inferiores a los 2 mil pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en 1 mil 980 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 2 mil 100 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece bajista. La acción de Éxito, con un soporte demarcado en los 2 mil 260 pesos, y una zona de resistencia que estaría ubicada en los 2 mil 450 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una zona de soporte demarcada en niveles de 2 mil 80 pesos, y una resistencia cercana a los 2 mil 380 pesos, para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica cercana a los 15 mil 600 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 14 mil 700 pesos, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene como nivel de soporte técnico los 28 mil 700 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 35 mil pesos. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento lateral. La acción de ISA, que establece un nivel de soporte para este marco de tiempo ubicado en los 18 mil 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 20 mil 300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, que establece una zona de soporte ubicada en los 2 mil 700 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 3 mil pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 3 mil 150 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica ubicada en los 47 mil pesos, y una zona de soporte técnico demarcada en los 44 mil pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, con una zona de soporte ubicada en los 408 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 435 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. La acción de PI, con un soporte técnico diario ubicado en los 65 mil pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 70 mil pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alban Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 31 mil 200 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 33 mil 400 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia cercana a los 7 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 6 mil 700 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte diario ubicado en los 12 mil pesos, y una resistencia cercana a niveles de 13 mil 400 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que mantiene como resistencia técnica diaria los 22 mil pesos, y un soporte técnico cercano a los 19 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Argos, con una resistencia cercana a los 11 mil 500 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 10 mil 500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 19 mil 500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 18 mil 100 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Promigaz, que conserva como resistencia técnica a niveles de 5 mil 400 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 5 mil pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios